Música Amigos de Locos por el Claudio estamos con Luis que es el propietario de esta Voyager ¿Qué año es? 96 Ahora si platícanos que traes en sistema de sonido El sistema de sonido en cuestiones de bajo traemos 6 bajos masivo del hipo XL de 2000 RMC cada uno Y para manejarlos y traerlos al límite traigo un 10.000 powerhouse uno para 3 y otro powerhouse 10.000 para las otras 3 Traigo 12, total 20.000 ¿Se puede decir que hay un amplificador por lado no? Ok, exacto Ok, ahora en cuanto a baterías que traes Traemos dos baterías naranjas de litio, ya todas las conocemos, ahí está Por cierto se me andaba quemando una Ya se andaba quemando una Por eso ya tiene el sistema quitapón rápido del asiento Ok, de medios que traes De medios todo es masivo, las puertas son del modelo MC8 y así son, son de 8 ohms, son 8 pulgadas y 4 balas en cada puerta ¿Y aparte también lo usas para open show o por qué la instalación de atrás? Pues realmente cuando la camioneta se diseñó, había muerto un amigo mío, este... Chavito Otero, Dios lo tenga en el cielo Y mi mamá había vencido el cáncer la primera vez, entonces se armó con la intención de que sonara fuerte para todos lados, no es que traiga open show o que traiga musical, simple y sencillamente se diseñó para abrir las puertas delantera, la trasera y se escuchara hasta el cielo, esa fue la intención Sistema de sonido para que se escuche hasta el cielo, esa fue completamente la idea, pues muy buen trabajo, se escucha bastante bien aquí en el interior, bastante presión, ¿pegó? ¿Cuánto pegó en esta ocasión? 155.39 si mal no recuerdo Y hasta ahorita parece que es el número más alto, ¿no? Hasta ahorita de aquí del evento El evento creo que sí está el más alto Ahí está Pero la verdad sí se aventó una chambota, trabajo de Luis Esteban, ¿no? Luis Esteban, saludos, toca yo hasta león Saludos para nuestro amigo Luis Esteban allá en León, Guanajuato, el que se aventó esta chamba Que la verdad, muy buen resultado, muy buena presión la que produce ese sistema dentro de esta camioneta Gracias, Chucky, que así lo conocen todos como Chucky La poderosa Mami Van Ahí está la poderosa Mami Van De El Chucky De la ciudad de Irapuato Guanajuato Y este es el sistema que trae en la parte de atrás De la ciudad de Irapuato Till la ciudad de Irapuato Ah, Chucky amendments Dos Qu kasih Cuatro Quasi 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 Gracias por ver el video.